Bueno, un gusto, un placer. Queríamos realmente compartir este momento tan particular con el doctor Flavio Corradini, el doctor Flavio Corradini es de la Universidad de Camerino, Camerino de Ingencia de Italia, en el centro, cerca de los Pirineos, ¿estamos? Cerca de los Pirineos, ¿no? Multisibilini. Multisibilini. Bien. Y esto es una universidad que realmente se destaca, se distingue por el tema de la informática. Por eso es que realmente hemos convocado las carreras de ingeniería y las otras carreras también que nos están siguiendo en forma virtual de distintas localizaciones, desde Rosario, tenemos gente de Castelar, gente de Zona Norte, de Bulón, y gente de Lomas de Zamora. Así que realmente vamos a tener una concurrencia importante. Y el doctor Corradini es investigador, está especializado en todo lo que es formalización del lenguaje. Cuando vamos a formalización del lenguaje, es todo lo que nosotros estructuramos para poder darle sentido lógico, para poder articularlo con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el machine learning, si le acerque a las máquinas que piensen, ustedes saben que no piensan las máquinas. Si nosotros las hacemos simular o las estructuramos de forma tal que nos pueda permitir la simulación. Y lo que realmente se ha especializado sobre todo en el doctor Corradini es en la aplicación en distintas disciplinas, en la ciencia de la salud, en temas que tienen que ver con actividades de Pines Intelligence, es decir, si alguien le interesa. Por lo cual, el propósito de esta charla, que puedan escuchar, que puedan dialogar con el doctor, y que, por otro lado, él representa a 29, si mal no recuerdo, 29 universidades de Italia, que significa, bueno, hay el CUIA, que es el Centro Universitario Italo-Argentino, en el cual se hacen intercambios de docentes y alumnos. Así que la idea también es que aquellos que quieran, los interese, poder también hacer intercambios, el propósito es poder fomentarlos. Hay becas, hay subvenciones. Bueno, hay un montón de cosas que nos va a contar el doctor y que, realmente, sobre todo, hablar de lo que es la tecnología, pero también de las posibilidades de intercambio. Estamos próximos a firmar, bueno, a firmar un convenio. El convenio ya lo tenemos con la CUIA, pero ahora tenemos un convenio con la Universidad de Camerino para que nuestro doctorado tenga una doble titulación, que realmente poder convertirlos. Y estamos viendo también a ver cómo podemos hacer con las otras carreras de grado y por grado, porque, de hecho, ellos tienen carreras de ingeniería de tres años y ellos tienen la maestría, especialización y maestría, así que tienen la maestría y el doctorado. Nosotros tenemos cinco años de maestría y doctorado, así que son más horas. Pero el doctorado ya lo dura tres años, nuestro dura dos años. Bueno, son algunas ajustes que tenemos que adaptar para aquellos que están pensando o que veo que hay varios que son auxiliares de investigación, hay varios auxiliares de investigación, que trabajan en el GERLAR y demás, y que probablemente les va a interesar. Así que, Ezequiel, si te parece, va a leer un poquito acerca del currículum del doctor. Buenas noches. Y usted lo sí que le dice. Fuerte para que te escuchen bien. Ezequiel, luego tenemos un buen sistema de doctorado. Fue investigador universitario y profesor asociado en la Universidad de la Isla, en Italia. En los 90 fue investigador visitante en la Universidad de Sussex, en Brighton, Reino Unido. Flavio es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Pisa y obtuvo un doctorado en Ingeniería Informática en la Universidad de Roma, la Sapiencia. Enseña fundamentos de informática y diseña los sistemas complejos en la Universidad de Camerino. Se desempeñó como rector en la Universidad de Camerino entre 2011 y 2017, siendo el rector más joven de Italia durante casi todo su mandato, nombrado en 2014 delegado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas, CRUI, para la educación a distancia con particular referencia a los MOOC, Massive Open Online Courses. En el sector empresarial fue presidente del Comité Técnico-Científico de la empresa TASC, Aplicaciones Telemáticas para el Conocimiento Sinérgico, promotor y presidente del Consejo de Administración de la Spin-Off e-Lios e-Linking Online Systems y presidente honorario de dicho spin-off. Fue director de la Asociación Arenas Feristerio y director de la empresa Escuela Instituto Adriano Olivetti. Colabora con importantes empresas, organismos de investigación, universidades y diversos sectores de la Administración Pública para el desarrollo de soluciones y proyectos de investigación científica e innovación tecnológica. Es coordinador y gestor científico de proyectos de innovación tecnológica, transferencia de tecnología e investigación científica a nivel nacional europeo. Amigo de la casa y colega de hoy en los presentes. Gracias. Gracias. Amigo, amigo de esta maravillosa universidad, que me ingracio, me ingracio de haberlo. Por darme una grande oportunidad de estar aquí por dos semanas a hablar con los estudiantes. Hemos ya hecho un encuentro esta mañana a la Facultad de Sciences Economicas. Hoy, pomeriggio con vos. Hoy, hoy día, encuentro estudiantes y amigos de la Informática y de la Ciudad de Economía. Mi sembra de entender que el orden del día es bastante fluido, entonces yo inicio a hablar, ¿me entiendes? En italiano, hemos elegido hablar en italiano, así que si queréis venir en Italia, sabéis cosa esperar al lenguaje. Luego, si tienen preguntas, 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 comentarios, 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 comentarios. En Italia, en Italia y en Europa, en este momento tenemos una gran dificultad. No tenemos recursos humanos en nuestro sector. Si, en este momento que habéis 40 laureados en informática, ¿sabéis dónde indicar un trabajo a tiempo determinado? Da camerino al mar, en impresión. Y conozco amigos empresarios que no pueden tomar proyectos de investigación y de desarrollo porque no tenemos recursos humanos en el sector de la informática. En Italia, la carrera de informática está en una facultad de ciencia y tecnología y en facultad de ingeniería. Son divisas. Son divisas. Son divisas. Molte carriere son simili. Pero, si son carrere di ingegneria informática, dove si fa davvero ingegneria informática, al Politecnico di Milano, al Politecnico di Torino, lì si lavora molto sull'ingegneria. Mentre le carriere informática, o scienza della computación, son más sui fundamentos de la disciplina. Y yo soy, ¿sabéis le sentido? Enseño, fundamentos de informática al corso de laurea y proyección de sistemas complejos a la laurea magistral. En Italia, como en Europa, la carrera y la nuestra disciplina, como de todas las disciplinas, son a tres niveles. Tres... Agnes. Tres niveles. Tres niveles. Tres niveles. Tres niveles. Tres niveles. Grado, pogrado. Ok, niveles, sí. Allora, el primer nivel es la laurea. Dura tres años y, una vez obtenido el título, se es doctor en informática. Un segundo nivel, después de tres años, es laurea magistral, el Master Degree en Iglesias. El primero es el Bachelor Degree, el Master Degree, dos años, y después el tercer nivel es el Dottorato de Cierta. El proceso de Bologna considera el Dottorato de Cierta el tercer nivel de la formación. Si hace investigación, sí, pero es considerado un nivel formativo alla ricerca, all'innovación y a lo sviluppo territorial. El segundo nivel es el Dottorato, y dura tres años. En tres años debemos discutir el Dottorato de Cierta el Dottorato. Es decir, sí puede que un deber a estos tres años, pero solo por un mes. Y si son fondados motivos. ¿Le señores han tenido un niño y no han podido hacer la investigación? ¿Ci son problemas de enfermedad? ¿O uno pregunta no más de seis meses? Y esto es, obviamente, en nuestros pensamientos, algo que debemos gestionar. ¿Mei ragionamenti tra colleghi, tra università? ¿Avete sentito che il professor De Vincenzi diceva che stiamo firmando un accordo, stiamo ragionando, su doppio titolo, double degree, sulla laurea magistrale e sui vostri cinque anni? Perdón, ¿entendieron eso? Son los tres años más dos años de maestría. Estamos viendo la posibilidad de con el titulo de ingeniería o con el tema de maestría en Italia. ¿Quién es lo que se dice? La ley lo permite y es un percorso muy fascinante per chi lo intraprende. I piani didattici li aggiustiamo tra carrera d'ingegnería qui da voi, all'Auguay, e la carrera nostra a Camerino in maniera tale che lo studente che si iscrive al doppio titolo trascorre sei mesi a Buenos Aires, sei mesi a Camerino e poi a Buenos Aires e poi fa la tesi e si fa la tesi congiunta con due tutori, un vostro professore e un nostro professore. Quando si discute alla fine la tesi, si ottiene il titolo sia italiano, essendo noi una università pubblica vale in tutta Europa, e sia in Argentina. Quindi con lo stesso periodo di studio si ottengono due titoli. Abbiamo già esperienze nella nostra università con studenti argentini molto, molto positive, molto positive, perché voi avete questa. L'Università Nazionale di Catamarca, che lo tiene neccio, Flavio Famo, un amico, che ha avanzato in esto e la mente sta funzionando. Sì, stiamo usando il stesso modello per poter adaptarlo. Visto che le ingegnerie in Argentina sono uguali, poi tutti si accreditiamo, quindi noi stiamo a dotare di gestionare e accelerare questi professori. È un'esperienza di un ragazzo argentino che ha fatto il doppio titolo così come vi ho detto, poi ha vinto il concorso per il dottorato a Camerino, e si è dottorato a Camerino, e ora è tornato in Argentina e guadagna. Beh, io sono... Tenta e dire le chette. No, no, no. Tenta e dire le chette. Tenta e dire a me. Questo qui è un linguaggio interesse. Saprei come specificarlo bene. Per quanto riguarda il dottorato di ricerca è che stiamo ragionando perché dobbiamo capire come mettere insieme gli anni del dottorato qui all'Huai o in Argentina in generale con i tre anni del dottorato italiano. Ok? Quello che vi dico vale per l'Università di Camerino, però vale per tutte le università italiane ed europee perché aderiamo a un percorso, chiamato un processo di Bologna che stabilisce queste regole. Un'altra questione che mi dicevano i colleghi, Marziero, è voi lavorate, siete lavoratori e pochi di voi invece è studenti full time. Ecco, in Italia è completamente complementare. La maggior parte degli studenti sono studenti full time, alcuni sono lavoratori. Per gli studenti lavoratori le università italiane plurale maiestate le università italiane tutte hanno un modello di iscrizione di studente lavoratore che è diverso dallo studente full time. Perché è diverso? E così entro nel meccanismo lo studente full time e il processo di Bologna prevedono che la laurea sia di tre anni, la laurea magistrale è di due anni. All'interno di ogni anno gli esami sono divisi in crediti accademici, crediti formativi. Ogni anno è diviso in 60 crediti formativi. Quindi se tu ti iscrivi all'università di Camerino ogni anno hai una carriera che prevede 60 crediti formativi. 60 al primo anno, 60 al secondo, 60 al terzo anno. La traduzione della nostra carriera è un po' più di 60 però sono 60 crediti per anno. Lo studente lavoratore probabilmente Sabe lo che è il studente lavoratore? Il che trabaja e studia e è di full time. I lavoratori sono tutti studiati e lavorati. Lo studente lavoratore non è uno studente full time. Non può andare a lezione tutti i giorni e non può studiare tutti i giorni per seguire le lezioni del professor Corradieni o di Marcello. Allora lo studente lavoratore può negoziare con la università di non dover fare 60 crediti all'anno ma di farle meno e quindi allungare il percorso non è tenuto a terminare in tre anni ma lo può fare in quattro in cinque o in sei dipendentemente da come si è accordato con la università e naturalmente le tasse ancora le figli sono distribuite dipendentemente da quanti crediti lui intende fare ogni anno ok e quindi va fuori corso dopo in Italia sono tre anni si può non finire in tre anni ma il quarto anno sei fuori corso e le tasse raddoppiano ok questo serve per spingere i nostri studenti a cercare di terminare in corso quindi questa è un'altra cosa che noi dobbiamo gestire ecco quindi insomma qualcosa su quale dobbiamo ragionare nei nostri accordi come conciliare il tempo tutte le università hanno per studenti stranieri servizi di cioè l'ufficio di internazionalizzazione come mi sembra di capire che è qui a Hawaii a Ezechiele noi abbiamo anche ma abbiamo anche supporti economici ok per ospitare studenti stranieri l'internazionalizzazione è una strategia italiana come lo è per l'Argentina e questo è il motivo per cui oggi siamo qua è solo che questa volta abbiamo fatto mobilità di professori c'è anche una mobilità di studenti ok ci sono quindi beccas borse borse e beccas per studenti che vengono da altri paesi noi anche ne abbiamo per studenti argentini e questo tutte le università italiane e anche per il dottorato di ricerca c'è la possibilità di partecipare ok e ottenere un grant per il dottorato di ricerca e il dottorato per il dottorato di ricerca si deve superare un concurso ok tutte le università nel mese di luglio agosto aprono bandi per il dottorato quindi voi potete andare a vedere sui siti web delle università nel nostro caso scade il bando tra il 26 di agosto e il 30 di agosto va bene abbiamo borse per computer science generale e abbiamo quest'anno un grande progetto che è stato accreditato quest'anno di dottorato di ricerca su blockchain e distributed ledger technology da un punto di vista multidisciplinare ma l'ingegneria informatica e l'informatica ovviamente ci sono noi abbiamo con l'università di camerino due borse e poi ci sono altri 21 atenei italiani che mettono una o due borse per un totale di 30 borse quindi insomma è abbastanza rilevante questi sono per chi vince interamente finanziati non sono tanti soldi sono 1.100 1.200 euro per mese però un dottorato vive bene in Italia vive bene insomma vive da da studente che è un dottorato per diventare professori poi per guadagnare tanto bisogna fare altri concorsi voi state a questo livello qua e si guadagna insomma un alloggio in Italia una singola una stanza in un appartamento di studenti 250 euro 300 euro con 300 400 euro si mangia ok al mese e quindi gli altri soldi servono per viaggiare per tornare a casa ogni 3-4 mesi questa è la vita del classico studente straniero che viene a fare l'università il dottorato in Italia noi abbiamo una percentuale molto importante di studenti stranieri al nostro dottorato prendiamo tra il 15 e il 20% di studenti stranieri questo è per strategia di Ateneo abbiamo due corsi di laurea uno in informatica uno in informatica per la comunicazione digitale la laurea magistrale è in computer science in inglese interamente questo vi deve piacere non si può derogare perché perché è dichiarata al nostro ministero in inglese quindi facciamo lezioni in inglese facciamo esami in inglese e il dottorato di ricerca si fa in inglese perché gli articoli si scrivono in inglese alle conferenze si parla in inglese e quindi che ci piacciono io sono arrabbiato con gli inglesi da quando sono andati via dall'Unione Europea però oramai ho proposto l'esperando come lingua europea ma perché dovevamo parlare l'inglese se quelli siete sono andati via non mi sono impuntato non vogliamo parlare francese non vogliamo parlare italiano o tedesco inventiamoci l'esperando era prima non mi hanno ascoltato i politici europei ¿cómo es el tema del estudiante en relación al trabajo hacia afuera? Cuando nos pasa a nosotros, que nos vienen a buscar de empresas de afuera para trabajar, para exportar nuestra materia, nuestra materia de obra, como vamos a decir. ¿Qué pasa con el estudiante italiano? Es decir, ¿también hay sentación para el estudiante italiano, para que comience a estudiar en Londres, para que comience a trabajar en otros países? ¿O realmente tienen la capacidad de cautivar a un graduado para que trabajen en Italia? ¿Tiene que distinguir entre los estudiante en informática y otras disciplinas? Porque en Italia tenemos el 30% de disoccupación juvenil. Una percentuale increíble, una percentuale de disoccupaciones giovanias, por lo que muchos de nuestros jóvenes se van al exterior, porque encuentran un trabajo. Invece en informática el problema es exactamente opuesto. Entonces, si alguno de vosotros voles venir en Italia a hacer el informático, no habría ninguna dificultad a encontrar trabajo subido. Bueno, entonces, lo que pasa es que los informáticos, no teniendo necesidad de salir por trabajo, se van solo si van a ser asuntos de una azienda multinacional, porque tienen la posibilidad de elegir. Entonces, no hay un flusso en uscita forzado, hay un flusso en uscita porque quizás encuentran trabajo. Ahora, la Microsoft, que ha filiales en todo el mundo, le assumen en Italia y le dicen que se van a ir en Francia, se van a ir en Estados Unidos o etc. Quasi tutti i nostri laureati, cuando llegan al giorno de la laurea, nosotros hacemos la discusión de la laurea con el lector, porque es una jornada bella, casi todos tienen más oferta de trabajo. Lo que notamos es que pasare de nivel es muy útil desde un punto de vista de calidad del trabajo y del salario. Entonces, quien es solo diplomado en la escuela superior ha un cierto tipo de trabajo, programma. Quien ha la laurea ha de trabajo de mayor calidad y de salario de más alta. Lo so que es internazional, no hay necesidad de traducción. La laurea magistral guadagnan como guadagno yo y el doctorado de investigación. El doctorado de investigación, habiendo una cualificación así alta, siempre encuentran trabajo en Svizzera. Por ejemplo, muchos van a Svizzera, no les digo que los dipendios existen, y muchos van a Svizzera, no les digo que los dipendios existen, los dipendios existen, muchos van a enseñar a universitaria y tienen un salario muy importante. Entonces, la informática no es solo que sepan, trabajan dos años en un posto, luego negocian con otro imprenditore 100 euros de más en un mes y van allí. Entonces, fanno estrategia. No, no, no hay nada de mal. En un sistema capitalistico, esto se hace. A nosotros sepan tantas. Considerate que Camerino es la región maria centro Italia, ¿vale? Imaginate l'Italia al centro Italia, lato est, quindi mar Adriatico. En el rango de 40 kilómetros de Camerino tenemos Indesit, Forni y Lavatrici, Indesit, la nota marca de... Poi abbiamo Macchine da Caffè Nuova Simonelli, Tots, Scarpe, la mia giacca, Diego della Valle, ci sono i grandi brand della moda, distretti della calzatura, distretti del tessuto, gente nota in tutto il mondo e questi assumono informatici continuamente. E in questo momento in Italia, post pandemia, abbiamo negoziato con la Commissione Europea, cioè meglio, la Commissione Europea ha negoziato con tutti gli stati membri dell'Unione un piano strategico di resilienza e di recove. Solo all'Italia sono andati 120 miliardi di euro che dobbiamo spendere entro il 2026. Se andate a vedere, sono soldi per le università certamente, ma non per le università, per progetti che le università svolgono per lo sviluppo territoriale, quindi con le imprese e con le pubblicanizzazioni. Industria 4.0, società 5.0, transit, si parla esclusivamente di transizione digitale e transizione verde, medio ambiente. E quindi abbiamo bisogno di informatici. Il problema è che nelle università italiane i numeri non sono importanti come nelle università argentine. L'anno scorso abbiamo aperto un secondo corso di laurea, la somma delle immatricolazioni 300. 300 nuovi studenti. Per noi è il corso di laurea più grosso d'Italia e sono numeri incredibili. Quindi laureamo la metà, perché la metà dei nostri studenti vanno a lavorare al primo anno, al secondo termino. Questo è un errore, un errore clamoroso. Perché noi, se il nucleo familiare, e questo lo dico a tutti, quando venite in Italia, vi scrivete, fate, potete fare domanda di beccas, per gli studenti, per l'alloggio. Quindi, se un studente, a partire a una famiglia, che ha un reddito non troppo alto, praticamente con le beccas dell'università, e le beccas che diamo noi, professori, dei progetti che prendiamo con le imprese, fanno l'università gratis. La becca che la università, ma un progetto che si può assumere con un professor, è un lavoro con la famiglia. E, Flavio, come la università contiene a ese alumno, per che non si tiente e si valla a lavorare e non termine, e possa tornare e terminare, perché la misione della università è che il alumno se gradue anche, perché il alumno va a poter progresare professionalmente. Assolutamente. E che strategia tiene la università? Guarda, io c'è una strategia, di tipo culturale, non in aula, io tutte le volte dico ragazzi, non mollate. Mollate in italiano, questo è difficile, significa non smettere il verbo. Don't leave the university. Continua, until the end. Ok? Even because we have grants, if your family income is not high, we give grants. so you can stay there for free actually you gain because we have grants by the university side and all of the professors have projects by these entrepreneurs we take money for projects and then we involve students to do that work and we pay them as another company let's say so you can decide so this is a culture and then a more peculiar and strategic is to say what is the problem money you want to work if you want to work I can give you a work it's not a permanent position of course it's temporary but until you are students that's fine A ver Flavio seis meses si tuvieran que hacer el intercambio ustedes ingresan para la tuition en la universidad acá allá tienen la grant pueden trabajar pueden vivir y tienen la posibilidad que me parece que es lo más rico de todo lo que decía recién Flavio que pueden trabajar con sus profesores que hacen trabajos de transferencia con empresa y conectarse directamente con una empresa que es algo realmente distintivo aunque también nosotros hacemos con los internacionales pero bueno para ustedes hacerlo en Italia me parece que es muy provechoso siendo camerino una en el centro yo me equivoqué en el centro de la bota de Italia y está es una un área muy industrializada ropa café bueno más tiene café así que realmente tienen mucho potencial para poder trascender en lo que están haciendo por supuesto que el mayor hincapié que está haciendo Flavio es en el posgrado pero ustedes están próximos también de recibirse los que están acá en algún momento se van a recibir y esto no es una decisión de un día para el otro y dicen ¿por qué no esperan que yo me reciba? porque esto la verdad tiene que madurar y se lo dice alguien que estudió en el exterior yo estudié en la universidad de Berkeley y mi decisión la tomé mientras que estaba en carrera de grado y la pensé la repensé tuve que ordenar mi vida y tuve que hacer saltar una violeta casi a ciegas bueno la idea es que eso no suceda sino que ustedes puedan escuchar testimonios de un ex rector de una universidad muy grande de un investigador de alguien que ha hecho también estudios en el exterior y ha vivido lo que a lo mejor probablemente ustedes digan si van a continuar sus estudios y para nosotros como universidad abierta realmente es un orgullo poder tener el intercambio pues así como ustedes van otros vienen y nosotros podemos recrear un ciudadano del mundo una informática vista a 360 de distintos puntos de vista por eso lo que nos sentimos queremos tener docentes de intercambio como Flavio queremos tener alumnos de intercambio queremos tener graduados y que les dice a lo mejor alguna de estas asignaturas que ustedes tengan no este año pero si a lo mejor el próximo año a lo mejor no tienen a Flavio como docente así que fíjense como se abre el oído cuando ustedes ustedes no se veían pero cuando empezó Flavio a hablar todos tenían el señor Funcio haciendo fuerza para poder entender pero conforme iban hablando ya que son a entenderse y se entendía todo lo que decían no sé si les ha pasado lo que de esta situación entonces me parece que es importante esta experiencia no solamente desde el punto de vista informático sino la vivencia de la inversión en un mundo global creo que sí fundamentalmente el mensaje que lo sé pero no creo que lo quería al resto no no para ponerlo un contexto sé que es suceder también con estudiantes y straneros nosotros tenemos tantos este el rapporto con las empresas oltre a dar proyectos que hacemos con los estudiantes es suceder muy que estudiantes y straneros son venidos han trabajado su proyectos con empresas si son como decir capiti o son stati assunti oppure siccome tutte queste imprese hanno branch internazionali son andati a lavorare per quell empresa del loro propio paese ed è successo con cinesi con africani es una roba bellissima es una roba bellissima proprio l'internazionalizzazione delle relazioni che peraltro per noi o informatici deve essere davvero senza frontiere sin frontiere sin frontiere sin frontiere pero nosotros hablamos un lenguaje che è más importante e más a ver tiene más trascendencia que l'ingles hablamos en uno sin entonces es muy fácil realmente comunicar un lenguaggio franc le damos sentido a todo el mundo parliamo sincero si podemos traducir cualquier tipo de situación pero me parece que esto que dice Flavio es realmente para considerar por supuesto no es para todos no todos lo vamos a poder hacer pero quien les dice a lo mejor todavía la decisión no la han tomado y puede ser una alternativa una posibilidad creo que la carrera y que desde el momento que ustedes ingresaron se los hemos dicho yo lo hago cargo si algo les puedo garantizar que van a tener trabajo y que van a trabajar muy bien de lo que estudiaron y se aseguran la carrera no es fácil porque no es fácil y sabemos que no es fácil no porque la queremos hacer difícil porque estamos hablando de un grado de abstracción que tenemos que darle sentido a las soluciones que queremos implantar en la realidad en un mundo virtual y tiene que realmente tener mucho modelado matemático mucho grado de formalización de lo que tenemos que representar pero les aseguro que tienen un porvenir realmente prometedor y que probablemente los trabajos que ustedes hagan ni siquiera existen los que vayan a hacer cuando ustedes llegan seguro que van a tener trabajos que ni siquiera existen esto está avanzando lo que ha avanzado el mundo en estos cinco años los últimos cinco años y en estos dos años de pandemia lo cual nos ha obligado a acelerar todos los procesos de alfabetización y realmente alfabetización tecnológica ha hecho que bueno que nosotros no somos allá y que realmente empezamos a generar este tipo de intercambios hay una demanda insatisfecha de la sociedad donde estamos postergando proyectos a nivel mundial que son de mucha utilidad porque faltan profesiones como ustedes así que fíjense el porvenir que tienen y la posibilidad por supuesto que van a necesitar maestría doctorado pero bueno para eso estamos nosotros para poder ver cómo hacemos esta homologación de títulos si realmente para los que ganan sino realmente favorecer a los ustedes un espacio a preguntas si alguien quiere si hay alguna pregunta no se balance que no sé si es de la mayoría pero yo así la tengo el doctorado es de tres años bien eventualmente no no pero no voy por ese lado eventualmente hay una prórroga por algún problema qué pasa si excede ese tiempo qué pasa con la prórroga pierde todo lo que hizo no puede continuar no 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 si si el colegio docentes del doctorado retiene la prórroga no más de seis meses lo estudiante discute la tesis del doctorado seis meses después de la cadencia natural no perdí nunca viene conceso de tener más de un mes pero debe tener una motivación ¿se puede exceder otros seis meses no bueno y qué pasa ahí eh no 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 ahí ya está ya está ahí llegamos esatto ya está ya está ya está ya está ya está ya está pero esto puede suceder ¿qué será bueno esto puede suceder ya está ya está puede suceder cada año cada año cada año cada año cada año cada año nuestros estudiantes de doctorado discutan lo estado de lanzamiento de labores las publicaciones que han hecho al colegio docente y si el colegio docente no lo retiene suficiente el trabajo ¿es eso? ¿es eso? que vos pasás primer año si vos no tienes el grado de avance el colegio de docentes que es el comité académico que nosotros tenemos acá en Argentina el comité académico dice no mirá esto no funciona no pasás ¿sí? así que no es una asociación un año y después pasan al segundo año y tienen que tener el grado de avance así que ya cuando llegan al tercer año la tesis ya está es una formalización en cierta forma cuando uno va a defender la tesis formalización entre comillas porque hay un jurado de externos que podrían decirte no pero recuerden que detrás de cada doctorando hay un director de tesis que va realmente para su prestigio así que probablemente es raro ver que algo realmente no funciona puede haber comentarios de evoluciones y demás pero es raro que realmente no prosperan sí puede caerse durante el camino durante el primer año como decía y cuando entran en el doctorado ellos tienen que venir con una tesis ya una idea de tesis doctoral o podés venir sin enseñar no no Marcella la primera cuando seguirá el bando el bando del doctorado de las universidades italianas e incluso la mia en el bando nos metemos cuantos becas son a disposición y por cada beca metemos un área de investigación l'area entonces puede ser ingeniería del software inteligencia artificiale internet of things formal languages es el área una descripción meza pago el candidato indica con una idea progettuale donde donde quiere competir entonces un progetto en el área de investigación de la internet of things y escribir yo candidato vorrei partecipo a quell'area de investigación y investigar sobre estos temas ok no lo so protocollo de comunicación architettura software per quello que vi piaci cuando facciamo l'esame il concorso c'è una commissione che ascolta il progetto viene valutato dalla commissione e poi c'è anche una prova orale che stiamo facendo da post pandemia virtual e perché abbiamo tantissime domande da stranieri quindi è impensabile farli venire per accettarne 30 all'anno quindi c'è una commissione si fa virtuale viene valutato comunque il progetto che voi avete scritto e la prova orale non c'è grande competizione perché sull'informatica abbiamo tantissime poste quindi la competizione non è però con i professori che ci guardiamo se c'è qualche ragazzo interessato a venire a fare un dottorato di ricerca noi ci dobbiamo parlare perché perché noi mettiamo o l'atereo ci dà tre o quattro bozze per ogni disciplina per l'informatica molte di più le mettiamo noi professori sui progetti che abbiamo quindi io ho un progetto con la nuova Simonelli prendo 75 mila euro questo costa in Italia il dottorato di ricerca per tre anni 75 mila euro per tre anni li prendo dal progetto li metto dentro l'università e dico al prossimo bando una una becca in più su questo tema di ricerca e quindi se c'è qualcuno interesato ci parliamo perché io prendo un po' di io di voi stai hablando 75 mil euro il dottorato a una relazione in l'Unione mi dottorato mi salio 100 mil dolari per anno l'Unione l'Unione è in Berghini per l'università però sale eso usted dice lo tiene que calcular che tiene becca che tiene la becca che le da l'università e tiene la becca o la posibilità de trabajo che le da cada docente per l'università il doctorato non è possibile che tiene che applicare dentro di un area in particolare e presentare un progetto sobre lo che va a investigare incluye la exigencia alguna experiencia previa di investigazione per il doctorato non no in posteriore si tiene che ha presentazione in revista il paper si si scusa ok ora ho capito meglio se l'esperienza è di tipo scientifico quindi esperienze di tipo scientifico quindi lo studente col professore ha scritto un articolo e quello è un titolo che la condizione valuta ma se ha fatto un software per una azienda una pubblica amministrazione non viene valuta osea suma a 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 o a ingresar pero non è una condizione non necessaria para ingresar assolutamente l'unica condizione per ingresar a un dottorato di ricerca in Europa è che lo studente abbia la laurea magistrale o titolo equivalente en el caso de ellos si serán ingenieros que serían tendrían el doctorado nosotros el doctorado lo tenemos en dos años bueno más crédito que lo tienen en tres años como ve la equivalencia para que puedan a ver no todos van a poder ir a hacer el doctorado y estar en los tres años eso tendría que hacer seis meses tal como lo habías adelantado vos o tendría que hacer un poco más de tiempo allá en camerino guarda questo lo possiamo decidere tranquillamente lo scriviamo nel nostro accordo non c'è una regola generale sono le due università che si accordano su quanto tempo deve fare da una parte e dall'altra per il pregrado tipicamente per il pregrado si studia le due carriere se ne studia un percorso che prevede sei mesi in un'università sei mesi nell'altra università sei mesi alternati e si fa gli esami di qua e di là lo studente che fa gli esami nell'altra sede quella originaria è tenuta a riconoscere i credit che ha fatto perché se non se non per il dottorato invece per il dottorato quello che dobbiamo vedere attentamente sono le attività di formazione perché il dottorato in Europa non fa solo ricerca deve fare anche e tenuto a fare delle attività formative va bene nel nostro caso quando entra al dottorato con il suo tutor stabilisce che tipo di attività formative deve fare per svolgere adeguatamente quel progetto di ricerca per il quale è stato preso insomma magari vi piacciono i linguaggi formali ma o la verifica l'analisi di testing di sistemi software non avete mai fatto un corso di logica matematica e lì vi ci vuole un po' di analisi di logica proposizionale allora il professore gli dice adesso al secondo semestre vai a fare quel corso di logica matematica però è limitato questo al primo es decir eso lo que quiero decir es que si ustedes elijeron una temática por ejemplo de formalización del lenguaje y ven que necesitan un curso de algo particular su tutor lo va a solicitar para que hagan ese curso por eso que en el doctorado no pueden trabajar formalmente sino que van a dedicarse 100% a lo que es el doctorado tienen que producir en el que es el doctorado la potencia parte acá parte parte allá y en el acuerdo después al segundo y al tercer año de doctorado son actividades formativas pero son más de tipo cultural entonces, no sé un curso de comunicación interpersonales oppure innovación y gestión de innovación oppure patents propietario de la patente son cursos más orientados a los personal skills porque nuestros dottores de investigación van a tener todas las posiciones muy importantes y entonces necesitan conocer el tema de la patente el tema del propietario de la patente el tema del comodo de la feder porque bueno en el doctorado se trabaja sobre conocimiento genuino sobre o sobre discusiones científicas sobre alguna metodología o algo en particular ya preexistente pero tiene que ser genuino por eso es que esos cursos son muy normales que se los vayan a derivar para que lo hagan durante el curso de ese doctor nuestro doctorado tiene una estructura lógica bastante similar a la que ustedes plantean nosotros tenemos tres asignaturas tres materias que son obligatorias metodología de la investigación taller de tesis y lógica y método formal esos son obligatorios y después dependiendo del plan de tesis ahí vienen las electivas las que tienen que corresponderse con el tema y ahí hay una amplia gama de asignaturas que tienen que estar en línea con el proyecto de investigación en ese caso nosotros lo tenemos planteado inicialmente en cuatro años pero si pensamos que las electivas las obligatorias las hacemos por nosotros quedarían solamente las electivas que serían en tres años y podrían ahí enganchar directamente con la exigencia de tres años de ustedes eso podría entrar bastante bien y otra cosa que es importante esto es importante que creo que ustedes también lo tienen que las materias electivas las pueden hacer en la universidad o cualquiera de las universidades que forman parte de la red que es amplia yo presido la comisión de es una red de doctorados de ingeniería del país en Argentina y eso nos permite a nosotros generar un convenio que cualquier universidad que tiene ustedes pueden hacer esa capacitación esto se amplía desde Camerino y Camerino representa a través del Fabio 29 29 son el CUIA solamente el CUIA realmente más Europa así que piensen en las cantidades de posibilidades que ustedes pueden hacer foco en lo que vayan a estudiar o lo que quieran profundizar esto realmente y lo que sí también está muy bien por lo menos en nuestro caso nuestros cursos se pueden hacer en forma virtual es decir los pueden hacer en forma no necesariamente tienen que hacer lo que esencial la mayoría de los cursos los tenemos montados en esta modalidad si la tutoría de tesis si en alguna cosa que tiene que hacer pero los cursos los pueden hacer en forma virtual Camerino como lo dice Romano en este momento i dottorandi prendono casa a Camerino en esta noche en esta noche porque estar así y guardarse en los ojos no no necesitan el efecto de continuamente yo avevo mi hijo seguiva mi hijo el tercer liceo científico y mi son arrabbiado estaba su leto en pijama y seguí la cámara y salí la cara y la dico el bruto cazzo dio que estás haciendo te estoy a la lección no estoy a la lección uomo de la que está de la que te ve todo con los cabos apenas svegliados digo no es así e cualquier problema lo abbiamo avuto ora cerchiamo di rivederlo c'è un problema per i maschietti però qui vedo che la percentuale di donne genere femminile nelle nostre aule è attorno al 10% che dobbiamo fare questa vanno detta in romanesco nemmeno nel mio bel etico poi fuori dalle aule però si sta bene si vive molto bene e come io vengo io vengo in argentina uno o due volte l'anno quando sono in argentina non mi sembra di essere un paese straniero io mi sento davvero a casa mi sento a casa mia con i collega c'è lo stesso modo di socializzare di andare a mangiare insieme di bere una birra e un bicchiere di vino e di lavorare di scherzare quando si può scherzare e di essere inserito è lo stesso feeling e sono sicuro che in viceversa è lo stesso cioè per un argentino vivere in ah dopo dipende come in argentina dove andate a vivere al nord sono un pochino più sono del nord noi siamo del nord al sud invece e noi siamo al centro ecco stiamo un po' solo un po' solo e ci andiamo da fare ecco per cercare di stare al centro sapete anche politicamente no? Sera ci sono ora in Italia ci sono tre grandi poi c'è la destra c'è la di sinistra eh e adesso si è formato un terzo volo noi andiamo a votare a settembre per le politiche una volta a settembre a settembre allora parlavo con il mio collega di centro eh il centro in Italia poi si sposta un pochino più a destra ultimamente però il centro la vecchia democrazia cristiana ha avuto per 50 anni il potere in Italia e mi diceva sentite stare al centro è una grande strategia perché tu in autostrada ti vedi al centro e se vedi un ostacolo ti puoi spostare a testa a sinistra ok e noi siamo al centro dell'Italia quindi siamo un pochino sostenuti nella parte ah nella parte nord delle Marche si sente più l'influenza del nord la parte sud delle Marche noi siamo al centro delle Marche e quindi abbiamo tante possibilità ehm perché siamo in autostrada al centro ecco ci spostiamo da una parte o dall'altra dipendentemente da quello che sei ma c'è l'imprenditoria nazionale vi porterò a visitare Marchi e Brand che voi conoscete Arena se io vi dico Arena che è dappertutto sulle macchine come Adidas dove sta? no? posizioni dove si trova nel mondo? vi porto a vederla se guardate a casa il vostro forno e trovate Ariston o Indesit e vi chiedete ma questo qui dove lo fanno? non in Cina in Cina no? no no fatevi dai vi porto a 15 km da casa mia o dall'università ok? queste macchine belle oppure ripeto queste sono Tots questo grande imprenditore che si chiama Diego della Valle che ha inventato le Tots e ci ha fatto uno scatafascio di soldi porto a vedere il distretto della calzatura della pelle insomma è una bella area territoriale molto ricca che io di nuovo perché siamo colleghi della cesta di Chepri Fabio stiamo in tempo stiamo in tempo stiamo in tempo grazie che fin pregunte che 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 quedato nel tintero Fabio se queda per hasta el 2 de septiembre. 2 de septiembre. Va a estar en el CAIT y vamos a hacerle otras reuniones. Así que lo que les pedimos, y también lo que están haciendo por videoconferencia, no dejen de aprovechar preguntas. No hay preguntas onzas, no hay preguntas inteligentes, hay preguntas. Y la verdad, como dijo Flavio, él se siente muy cómodo, de hecho somos 2 millones de votantes italianos que participaron, así que tiene una gran influencia. No por nada se siente cómodo acá, porque se siente como su país. Pero tengan y aprovechen esta oportunidad de alguien que realmente les puede abrir un panorama y evacuar cualquier tipo de dudas. Si bien familiarmente digamos por país y todo, nos vamos a sentir muy cómodos en Italia, para ellos más que nada, ¿cuán dificultoso puede ser el idioma estudiar una materia en idioma italiana? Pero eso lo hace en inglés, por eso ya. O en inglés o en italiano. La laurea, le due lauree son en italiano. La laurea, i 5 años, que la más 2 años son en inglés. Son en inglés. Ah, ok. Pero fuera si pasa en inglés, no es un problema. No, seguro. Una cosa, en una charla yo creo que una materia estudiada. No, si alguien quiere hacer un intercambio, un intercambio en italiano, lo ideal es tener un nivel bello. Debe formarse, tenemos convenios con escuelas de idiomas italianos, pueden hacerlo, pero el otro lado la ventaja es que... Pero y conveni, ¿no es que llamo? B2. Es algo común de referencia europea. Exacto. Pero el español y el italiano vienen de reina y se aprende. Y ese ejemplo, vamos a ponerlo en años, vamos a ponerle a alguien que, bueno, vos más o menos tenemos lo de Dios para escucharlo. ¿En años cuándo te sirve sacar un B2? ¿En el tiempo de capacitación? Alguien que tiene mucha dedicación en un año lo hace. ¿Un año? En un año lo hace, con dedicación. Si no, un año y medio se alcanza porque no es algo. No es que estamos estudiando chino mandarín, estamos viendo. Estamos viendo. No, estamos viendo. Sí, sí, sí. Sí, gestión. Ne abbiamo così tantos. Poi, gli italiani tendono a parlare in italiano, siempre más en inglés. La percentuale siempre más amplia de personas que hablan inglés. Pero el italiano es la lengua privilegiada. A cualquier manera con un poco de meses y después no me resulta que son así rigoroso. Mi parece que la verificación la hacen los profesores. Su accordo y cuadro... Tanto, luego, luego, lo tengo para por la porque cuando van a hacer la pesta o devono hablar en italiano. Muy bien. Una cosa que quiero decir siempre para dar la disponibilidad en estas dos semanas. En los días que venimos tenemos encuentros sobre imprenditorialidad giovani, creación de empresas de innovación. Esta es otra experiencia que está dando resultados muy interesantes que voy a contar. Pero, yo darei la posibilidad a todos que quieran participar de capir cuál es la estrategia que estamos usando para prender 2 o 3 estudiantes con me, a ver un idea e transformarla en business. Y entonces diventare imprenditori. Magari facendo entrare nel capital social estos otros imprenditori que tengan las espaldas un poco más consolidadas. La idea de imprenditorismo que quieran realmente formalizar, también está abierto para poder hacer que le llegue a él como para poder canalizarlo. Realmente lo que ofrece Flavio es ser facilitador de cualquier tema que ustedes consideren que realmente pueda ser de mi vida. Así que, Flavio, te agradezco Carlos. Tengo un comentario. Tenemos otra próxima reunión la semana que viene el miércoles donde acá van a estar citados otros estudiantes pero van a estar todos participando como hoy y si esta fue una charla muy interesante la próxima charla va a ser sobre mayende aplicado a la industria. ¿Querés adelantar un poquito para dejar la expectativa? Vamos a ponerlo... Estamos expectantes para la semana que viene. No, vamos a hablar la semana que viene. Crea in suspense. coming soon de la semana que viene. Coming soon de la semana Sente dentro. Sí, parliamo de aplicaciones no, 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 parliamo di forse qualche lucido su che cosa è il machine learning lo metterò però non è quello l'argomento l'argomento è questi nuovi strumenti ok algoritmi e la potenza computazionale che stiamo sempre più avendo in questi ultimi anni come stanno cambiando e in quali domeni applicativi li stiamo usando con profitto e vorrei fare un esempio che viene dal mondo imprenditoriale del manufacturing un esempio di utilizzo nella pubblica amministrazione la municipalità cioè dove si producono dati ovviamente nei grandi molini dati quindi uno del settore privato uno del settore pubblico siccome il rapporto pubblico privato è altro argomento di discussione in questi giorni quindi ho scelto così e mi piacerebbe se abbiamo tempo anche un accenno su un aspetto più sociale quindi in ambient assisted living o donotics ok come stiamo usando questi algoritmi per trarre informazioni per monitorare e predire situazioni non favorevoli nel comportamento o dell'ambiente o delle persone che lo vivono quindi ecco questo se vi piace mi organizzare così excelente un applauso grazie a tutti grazie a tutti pueden seguir con sus clases normales y estamos viendo en las próximas reuniones. Gracias.